1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 13 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Asesinos Natos, temporada 4 Después de unas semanas de un descanso merecido que hemos estado de festivales por ahí hemos estado en Francia, hemos estado en Galicia hemos estado en todos lados Volvemos con Asesinos Natos para hacer un especial de un sitio donde van a poder encontrar a todos los asesinos natos reunidos en un solo lugar un lugar mágico que se llama Jodar porque se va a hacer este año el 15 aniversario del Staka Rock Festival Chavales, ¿estáis preparados para el calor de Jodar? A mí me han dicho que viene Calima A mí me han dicho que viene Calima Pero escúchame, no sufra y que los conciertos empiezan tardecito, hay piscina y luego los precios son populares de la barra o sea, más no se puede pedir que son maravillosos Vito, bienvenido a Incierno Esa es una de las cosas que ha salido hoy que se han publicado los precios de la barra y madre mía, chupitos a un euro o sea, chupitos a un euro vienes a dos euros el litro es a cinco euros what the fuck Pero claro, tú eres de los que habiendo chupitos a dos euros ¿para qué se va a pillar una cerveza, no? Llego con un billete de diez euros lo suelto ahí en la barra y digo, emborracheme, por favor Tranquilo que en Jaén siempre son precios populares allí puede beber y pillar una mierda muy baratita Bueno, aquí tenemos a un jienense que es Juan Ángel Marto un experto en festivales ahí de la zona nos puede dar pistas de cómo no morir este fin de semana en el Estaca Que de mí tan seguro, ¿eh? Que aunque empiezan los conciertos si no tengo aquí previsto el viernes a las siete y media bueno, los dos días empiezan a las siete y media con los Bucky y con Breaking Rock a las siete y media aquí sigue haciendo 39 40 grados Tranquilamente tranquilamente O sea, nos está diciendo que podemos ver a los Bucky y a Breaking Rock desde la piscina, ¿no? No, porque está fuera del recinto pero lo que sí te digo es que el mismo recinto de todos los años yo a este festival he ido ya muchísimos años no hay ni una sombra que hasta las nueve los dos primeros vistas las vamos a pasar bebiendo cerveza por un tubo Madre mía Oye, ¿no se puede ver los conciertos desde la piscina, tío? ¿Es un remojo? Si yo no recuerdo mal no porque está fuera está aledaña pero está el cervecito de al lado Y el cerrado y ver ahí y escuchando lo hace parte a verlos Podemos ir a los chinos pillar una de estas de plástico y montarla ahí mismo delante del escenario, ¿eh? Una torre de puta madre Una gorrita una pistolica de agua y cervecita que da dos euros Bueno, la botella de agua también la han puesto un euro, ¿eh? Algunas caerán a primera hora a las nueve, la diez aquí en el infierno Madre mía y este año el cartel está de puta madre o sea, ya de primera te meten a sepultura o sea, que digo sepultura joder sepultura y luego es la primera vez única fiesta en Andalucía y es la primera vez que toca en Jaén en toda la historia de Jaén no ha venido nunca a sepultura ese ha sido el boom del estaca Pues claro porque hace mucho calor Además se rumorea no son no es algo oficial pero se rumorea por todos los rincones de Andalucía que eso fue una una lucha ahí sangrienta entre dos festivales uno que se va a hacer este fin de semana otro que no se va a hacer este fin de semana por ver quién se quedará con sepultura ¿no? Pues de eso ¿Por qué horreís cabrón? Porque el de ese de estos roles apoya lo que acabas de decir Y que ya aparte de sepultura es que el cartel es un cartelazo este es la apuesta más potente que ha hecho estaca nunca en su historia Vale quitando sepultura ¿cuál es la banda que más os gusta que va a tocar en el estaca? Porque tenemos a SA tenemos a Crisis tenemos a bueno iba a tocar Bonso Minerva se han caído y han metido a Rossi Finch está Guano está vamos coño está vamos está también los de estos los es fila con con los ¿cómo se llaman? Son Sofa Aguirre Sí los Sofa Aguirre los Aguirre que están teniendo un tironaco que te cagas coño nuestros colegas de santos rostros los santos rostros los desacatos desacatos dan un bolazo los desatascos los brutal sí joder pero brutal siempre han puesto a última hora ahí está es que brutal a las 3.20 de la mañana o sea ¿cómo puede estar Paco de Verdugo a las 3.20 de la mañana del sábado? pues tú buscas la piscina tú buscas la piscina en el fondo de la piscina boca arriba y roncando como en el peteta también es la primera vez que este año por ejemplo el sábado ha ido a escenario es la primera vez que montan todo escenario siempre ha sido todo en uno y este año ha traído Handicap muy bueno porque así no se para la música claro es más lo que está diciendo Marto a los santos rostros lo han metido entre SA y Sepultura parecen parecen un grupo de verdad ojo que vienen de tocar con Legión que Legión llevaban 30 años sin tocar vienen de tocar con Legión en Tenerife y ahora al gran salto entre Sepultura y SA coño es que vamos casi casi no se nota casi no casi no se nota que son colegas de la organización es la única representación de Jaén del sábado bueno los guanos que acaban de empezar y para empezar con algo fresquito y ligerito ¿sabes? sí sí vamos los guanos tienen también los califatos los califatos dan cuenta de su fiesta particular y los crisis para terminar el viernes es un bolazo crisis en directo el de los mejores es el filminato del thrash español por aquí estoy diciendo que el día flojo era el viernes y que el guapo era el sábado yo no sé están muy equilibrados los días están muy equilibrados a ver yo te digo una cosa viendo que a mí por ejemplo las dos bandas que más me molan son FA y Sepultura que las pongan los dos el mismo día pues sí me hace que me decante un poco más por el resto pero es que o sea pero por el resto el concierto está cortado o sea son un montón de bandas que están guapísimas coño los califatos que los están petando fuerte y flojo vamos o sea porque esa gente vayan a donde vayan la lían la lían y después es que eso es que el cartel no tiene ningún desperdicio o sea que para ti el cabeza cartel del viernes es chupito a euro obviamente obviamente vamos yo te lo digo así desde la casa hasta el resto y en V yo no yo no cojo coches yo no cojo coches lo mismo me veía andando después de camino para la casa porque ninguno me quiere coger el viernes más o menos sí Marto te digo que el viernes tenemos más o menos descanso entre el concierto y concierto y medio de vibra y relajarnos pero que eso todo va para arriba es que tú dices califato empieza la fiesta desacato la remata y crisis ya vamos el final de fiesta mortal es una hora que también termina una hora prudente a las 3 el sábado eso lo brutal yo no sé Marco Víctor y toda esta gente a las 3 en el lugar bueno a ver ya por fin crisis vuelven con su batería con Javi Kerry porque porque nosotros con Víctor los vimos en el Hellfest que justamente el pobre pilló COVID y tuvieron que salvaron ahí los papeles más o menos como pudieron pero fue un poco desastrillo eso de no tener batería y que se monte uno que se monte otro aquí ya por fin van a venir con su batería ¿no? sí y bueno y Javi que le mete le mete durísimo o sea yo me acuerdo cuando nosotros tocamos aquí en el algarrobo con ellos y yo ese chaval como le enchufa tío como le enchufa lo ves lo ves lo ves debajo de las furgonetas así todo poquilla cosa pero después el colega se convierte en una mala bestia aunque todo el mundo sabemos que la mala bestia toca hombre el Eloy Casa Grande son palabras mayores o sea yo creo que hay gente que no va a ver a Sepultura hay gente que va a ver a Eloy ¿sabes? totalmente totalmente tú has visto Hulk es Hulk tocando la batería hijo puta de hecho el bolo que dieron en Resurrección es que la Sepultura es un animal es una bestia parda también sí, sí tío escúchame Sepultura ahora mismo en directo está haciendo un serliz y una manera de tocar vamos a flipar o sea lo del Resur fue apoteósico tío de hecho mira que en el Resur el único Sepultura ahí que estábamos menos original era Pablo Junior el bajista eso es el Kizer no estaba y tampoco va a estar en Jodal por bueno por lo de la mujer por el fallecimiento de su mujer pero Telita con la guitarra que llevan o sea que madre mía sí, sí el guitarra de nuevo dio un bolazo también pero esto esto es definitivo o es temporal no, es temporal o sea claro el Andrea Kizer está en Brasil ahora pues con todo esto del fallecimiento y tal lo está cubriendo el otro para la gira que tienen pero volverá lógicamente pero igual que imagino que Sepultura no se habrá ido a Brasil Sepultura se habrá pegado ahora una semanita en Marbella o por ahí descansando porque nada más que tenían los dos únicos conciertos en España eran estos en España pero estaban por Europa o sea en España eran los únicos de estos de Red Sus han ido a otro lado a Europa sí sí, no estos no han parado que van a parar una semana esto ni de coña vaya porque se les pueden pegar ya está mayorcito una semanita poniéndose moririco hombre lo ha hecho con porque no lo ven a hacer yo ¿os imagináis os imagináis que llegamos a jodar el viernes y ya estando allí saliendo de la piscina dicen chicos se cae de Sepultura toca a Verdugo no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿quién te va a notar? ¿quién te va a notar? no creo no creo bueno estamos viendo que también han sufrido una baja de última hora que ha sido la voz de Minerva y yo creo que esta es la tónica de todos los festivales de este año en España o sea en algunos tiene que caer algo en el Metal Paradise se ha caído la organización se ha caído todo ¿no? se ha caído todo sí pero bueno chicas estas los Rossi Finch también dan un bueno y es un grupo que no lo he visto nunca en directo que tengo ahí tengo ganas de verlo a Rossi Finch ahí va nuestro Juanjo ahí a tocar la batería con Rossi Finch grande ahí oye entonces verdugo va como reserva ¿no? o sea todos los verdugos van a ir al festival como público pero si se cae alguien están ahí para tocar yo mira yo soy como el Manolo yo llevo la guitarra en el maletero por lo que pueda pasar si me piden una colabo ¿quién sabe? ¿a ti quién te dice que por ejemplo sociedad arcohólica dice y yo alguien se hace una colabo pues yo salgo con mi guitarra vamos pero tú te sabes tocar alguna de esa no pero me la invento es la postura la compañera de no quiero participar así que me la sé también te digo una cosa es que esto o sea que es que no es más eso lo hago yo con la punta al pene también se rumorea que haya un un trato establecido firmado de que el año que viene verdugo toca en el tata y con chupito de por medio y con chupito de por medio pero eso es verdad es mentira es un rumor que dímelo tú lo podemos lo podemos confirmar exclusiva exclusivo asesino nato verdugo estaca 2016 estaca 16 dímelo tú que me hace tengo una condición que está todo de por medio y si no es así no hay nada que decir oye que aquí también tenemos localistas de Godan que a lo mejor Godan también quiere tocar en el estaca o también o también me quieren meter en el festival este que organiza que todo se pueda hablar ¿sabes? el víncula el víncula claro el víncula al fin de semana siguiente claro aquí ahora aquí ahora no paramos aquí ahora no paramos de festivales y aquí como no está curiosa igual que los los lujurias tocan de leyendas todos los años pues aquí tenemos a los locales a los maquis que tocan todos los años en el estaca para abrir es verdad siempre abren no mire pero una cosa que sí está guay es lo que decía el Raúl el grupo este de WhatsApp que está guay eso de que no haya pique tampoco entre organizaciones por ejemplo entre el estaca y el víncula no 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 eso está de puta madre de hecho yo como organizador del víncula he hablado también muchas veces con esta gente con los organizadores de aquí del estaca que somos colegas y siempre nos hemos puesto de acuerdo para que no se pisen para que no haya fecha siempre aquí estamos vamos y no para porque luego después del estaca viene el víncula y después del víncula aquí en Málaga pasa lo mismo aquí en Málaga pasa lo mismo oye ya que se puede tener claro ya que podemos tener un montón de festivales por lo menos que no se pise y tenemos un día todos los fin semanas de festivales eso te quería preguntar señor organizador que coño pasa en Jaén tanto dinero tiene allí en Jaén como para hacer 800 festivales en verano tío no hombre no hay que tener mucho dinero pero son los festivales ya por autonomasia ya están hace ya muchísimo tiempo usted te cuenta que el víncula es de los más antiguos el año que viene es el 30 aniversario está hablando de 15 años el víncula 30 el de la charca llevará también otros 10-15 años por lo menos luego tenemos el del Barcia que también lleva su 10 añitos luego tenemos el de la púa que hay muchísimos festivales muy buenos vale no, no, no igualaditos sí, exacto exacto es que eso es lo mejor que yo creo que hay una cosa que me encanta de los festivales de Jaén tío que es que que no van con afán recaudatorio tío porque por ejemplo lo tengo que decir lo del resto de este año fue un escándalo tío o sea han ido directamente a la pela o sea descuñando descuidando muchas cosas tío le va a pasar factura vamos a meternos en faena vamos a comparar los precios del Resu con los precios de la estaca es que flipas o sea tú en la estaca puedes irte con 50 euros para los dos días y sales con un coma etílico pero seguro vaya pero si tronco que se ve a 2 euros en el Resu 3 el litro en el Resu eran 9 9 y no era bueno el litro el litro pero si solamente tenemos que ver coño Resu sacan las primeras entradas a 150 pavos y la gente se pega torta o sea y no han confirmado no han dicho ninguna banda y se nos da que el estaca el estaca el estaca que compró la entrada antes de pandemia 10 euros le salió creo que era a 10 euros 10 euros que a la gente le ha respetado le han dado la entrada del sábado simplemente tendría que comprar si quiere ni el viernes pero sin abonar nada aparte ni nada digo es que 10 euros el sábado eso es brutal y que un festival de estos por 30 40 euros la entrada del abono me está tirado de precios para los oye Juana ¿qué aforo tiene el sitio del estaca el polideoportivo ese? más o menos no el sitio este es grande ahí de aforo está hablando de unas hay 2.000 personas caben bien vale vale yo creo que este año va a haber mucha peña hombre si no cuenta que estaba el Metal Paradise y se ha caído pues ha recogido toda la gente del Metal Paradise y eso va a estar las 2.000 o 3.000 personas caben porque es una estaca super grande pues cuando yo estuve hablando con el Joda de cuando tocamos allí en el tren con el Joda no con el David me decía que las 2.000 entradas ya las tenían vendidas sí, sí yo creo que va a estar eso en torno a las 2.000 o 3.000 personas va a estar va a ser la más multitud vamos el festival del festival de este año de la provincia de Jaén va a dar un salto 3.000 yo ya estoy preparando escúchame y si me y si me permites de Andalucía porque no hay nada asimilado por aquí quitando lo que te dice bueno la escena del Big Festival que bueno es otro rollo diferente pero en festivales así de este nivel va a ser más grande seguro seguro de Andalucía en Metal City en Metal City que vamos yo solo me imagino a a 3.000 borrachos con chupito a euro en la piscina esa de hecho el camping el camping han hecho sol out el camping de la piscina es que la piscina está de lujo lo tiene justo al lado y han hecho sol out en el camping madre mía la que nos espera chavales pues entonces vamos a poner el único hándicap es el calor el calor bueno pero eso es que venimos porque venimos en plena ola de calor y una ola de calor es de que la noche no te baje de los 28 29 grados a las 2 hasta las 4 de la madrugada nos echamos el calimo 8 encima con lo barato que está ya está nos echamos el calimo 8 encima y punto toma por culo yo con la mierda que pienso coger voy a dormir del tío eso seguro y luego igual vosotros habéis encontrado alojamiento en Joday un alojamiento súper barato súper barato cerca del recinto porque aquellos me han dicho que el pueblo tampoco es que sea tan grande y todos son ventajas tío todos son ventajas hay viaje organizado mis colegas van en viaje organizado y ha salido 10 euros desde Jaén capital que va pasando con varios pueblos y el autobús de Jaén van a llenar los seguros cuéntanos un poquito eso yo no voy a Jodas yo voy a ver más tú que eres ahí de Jaén en Marto porque me han dicho que para llegar es camino de montaña ¿no? para llegar a Jodas sí es una carretera nacional yo a Jodas aunque estaba aquí en Jaén pero desde aquí desde mi pueblo hasta allí son 75 kilómetros tardo una hora si llega tarde lo mismo a Granada o a Córdoba que a Jodas yo hasta de Mancharreal la autovía pero luego ya de Mancharreal para allá es una carretera nacional pero está de lujo está bien el asfalto está de puta madre madre mía pues bueno ya que estamos hablando tanto aquí vamos a poner una musiquita ¿no? vamos a poner bandas que van a tocar en el Estaca este fin de semana que es el 15 y 16 de julio en Jodas y bueno vamos con Marto mismo ¿qué nos traes Marto? ah vale pues yo ya cogiendo como la primera vez que viene en Andalucía Andalucía no sobre todo la primera vez pues Sepultura Sepultura y uno de los temas que sonó también en Resurrection y que va a sonar aquí seguro es el clásico de Territor Territor y creo que fue la segunda que tocaron en el Resu ¿no Víctor? sí, sí además es que el Cell League como Víctor ha dicho Víctor el Cell League que trae Sepultura es éxito trae éxito es que creo que creo que la primera fue Array y Jaluz fue Territor creo que la segunda fue Territor y fue es que van a sonar los grandes mitos van a sonar los grandes mitos van a sonar ahí KC, Rata, Mahata Rupert y Roth es que va a ser una locura bueno rápido rápidos señores ¿quiénes son mejores? ¿los Sepultura estos o los más calaveras cospitas que están haciendo la gira de Ruchito y de Benítez Remains? mamá o papá ahí ahí yo me quedo con Sepultura porque la última vez que vi a Más Caballera cantar más vale que te retires ya y lo vi a ti en Málaga por eso por eso el muchacho no da mucho el muchacho el de Thorfly con Verdugo exactamente y ahí el más caballero no está ya para muchos se lo se convocan ahí está bueno y ahora que se le ha ido más rizo de la formación de Soulfly ya cagate madre mía con lo que me gustaba ese guitarrista que te lave el pelo y tú Víctor ¿con quién te quedas? ¿con Sepultura de ahora o con los hermanos Caballera haciendo el Rush y el Viní Terremey? yo es que me quedo con los dos tío porque por ejemplo el último disco que han sacado a Sepultura cuadra espectacular vaya discazo vaya discazo que vamos a ver con los con los cagaleras a ver sacaron auténticas obras de arte pero con Derrick Green el Dante 21 poca broma también pues sí es que eso es como papá y mamá ahí no puede elegir pero bueno yo me quedaría con la Sepultura de ahora a nivel vocal Derrick Green está muchísimo mejor que más Caballera totalmente es que lo otro lo que tienen es que los gitazos lo han sacado con ellos o sea los gitazos más conocidos lo han sacado con ellos pero en forma Sepultura de ahora a los Caballera le pegan 3000 huertas o sea por muy bueno que sea el Haigo me va a decir me lo vas a comparar con el Eloy Cazagrande el Cazagrande está es un espectáculo en el directo o me vas a comparar a Derrick Green con el con el Caballera o sea es que no hay con lobo o sea en los 90 Caballera estaría en plena forma de ser de vieja es lo que tiene forma tanto ducado negro y no lavas el pelo le tiene que pesar me acuerdo en el concierto de Soulfly que guitarra le hacía los coros y cada vez que cantaba de guitarra se escuchaba perfectamente y le echaba unas miradas diciendo cállate y baja un poquito de volumen que me está dejando aquí en vergüenza pues bueno pues vamos a escuchar Territory de un clásico de Sepultura y ahora seguimos con nuestro especial del Estaca Rock Festival de la All right, Minneapolis This is called War for Territory Let's go One no man speaks to the war Sucked in your trust A trap in everyone War for Territory War for Territory Choice of truth Behind propaganda More information To manage your anger War for Territory Shit 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un boomer, un boomer es verdad, es que tú te piensas que el martes el martes ya está, hoy, de hecho dentro de un par de horas, viernes a los días y el sábado a la sepultura vale, mía hablando de cosas que no pegan mucho aunque bueno, a ver, que no pegan mucho pero lo más raro que puede encontrar en el cartel de la estaca es califato, ¿no? porque lo otro es todo, o muy punky, o muy metal y luego por la cara ahí, califato ¡pom! hombre, te digo una cosa sí, o sea, musicalmente sí pero tenemos que tener en cuenta que ese curro es el cantante de los narcos o sea, y después ¡ay, que califato está! ¿qué pasa con la moto ahí? perdona, perdona ya la paro, ya la paro los kinky, los kinky del pueblo pero que sí que califato, lo que pasa es que califato están dando están creciendo muchísimo en el último año está en todos los festivales de nivel, ¿eh? están poniendo a Andalucía en el mapa también yo que sé o sea y me han chivado que tampoco cobran barato que su caché no, económico de esto tampoco no, si yo lo que dice si el caché viendo los grupos que él tiene destaca yo muchas veces me pienso pero ¿de dónde has sacado tantísimo dinero? mira, mira mira el promotor rival el promotor rival ya está celando de lo que da el ayuntamiento no, pero yo te lo digo porque yo a ese año lo he llevado al vínculo y a de sacarlo también he estado en el vínculo y abruta el vínculo y se es un caché más o menos pero dice joder pero también aquí aposta no, no jodar, jodar jodar, jodar pero aquí luego turismo apoya mucho la delegación de Jain también apoya mucho y tiene varias subvenciones y este año han apostado fuerte por el estado bien, bien oye, Marto estábamos hablando hoy de algo muy importante también en cualquier tipo de festival que es la comida ¿qué hay típico ahí de jodar o de esa zona de Jaén para comer? eso es lo que no sé porque aquí no sé la comida según he podido ver por ahí creo que va a haber dos o tres food track pero también llevarán algo de bocata yo siempre que he ido había allí una plancha ¿sabes? y dos o tres tíos haciendo bocadillos de lomo de chorizo de panceta dándole vuelta sí este año lo habrán reforzado igual que los servicios lo habrán reforzado porque hay una caseta grande con servicios hechos de obra de sitio y imagino que este año viendo lo que se le va a venir encima habrán reforzado con servicios de estos móviles yo no he pensado en los servicios hasta que tú lo has dicho por lo que me estoy imaginando a 3.000 punky entrando y saliendo de los baños eso y me da algo por eso es lo que te quiero decir que creo yo hombre que va cogido yo otro año he ido bueno y ha estado bien para Joro que ha llevado también pero este año que se le va a multiplicar por 3 todo todo madre mía yo estoy viendo aquí en la página del ayuntamiento de Jodar y hablan de Gachamigas hablan de Gazpacho de los Cegadores de las Roscas de las Candelarias algo de eso ahora que proban ahora que estoy allí tú dices ya para el día siguiente para claro para el sábado para el sábado ir a comer bien bien en el festival también te lo he dicho igual coño el Meta está casi siempre ha sido un festival muy de Meta tú nada más que ves el cartel del año anterior antes de pandemia y era Coma Narco Los Ticis Las Nervosas de hecho Coma fue el único por cierto que dio aquí en la provincia sí también porque intentamos nosotros traerlo para el vínculo pero se ha adelantado y hubo ahí bastante y estamos hablando del aforo que he conseguido con ese festival en torno a las 500 600 pero este año es que se le va a multiplicar por todo para 700 800 personas con lo que tenían tenían pero este año van a tener que reforzar todos esos servicios es otra curiosidad que tengo de ver cómo va la organización cómo lo gestionan ¿no? sí siempre han tenido sus expuertas expuertas con latas de cerveza fresquita y tiraron unas puertas dentro de la aceituna con sabes con su hielo y su juguito este año pues imagino que habrá hecho de otra manera también porque para tantas almas sedientas de cerveza a 40 grados te diré y más si es Alhambra ya te digo ya te digo claro claro por eso habrá apostado un poquito más fuerte de pues meter eso pero que los precios esos más o menos han subido 50 céntimos comparado con el año anterior que la cerveza estaba eso a 1,50 ha subido una cosa a 2 euros que lo veo perfecto ha subido todo 50 céntimos menos el agua que se mantiene y el chupito lo han bajado porque el año anterior era 1,50 2 euros por una cerveza de 40 centilitros que es una caña grande está de putísima madre pero más que una lata está de lujo está de lujo una cerveza por 2 yo creo que este año hay que darle una buena sí hay que darle hay que darle una buena admisión de destaca porque este año se le han currado mucho y han apostado por un 15 aniversario muy muy potente y esperemos que se mantenga para años posteriores claro si es que yo creo que lo que más caro nos va a salir de todo al menos a los que vamos desde Málaga es el combustible porque luego allí comer y beber y la entrada al festival está tirado hombre a ver también te digo una cosa yo conozco a más de uno que dicen que raya que se meta un bocadillo que te ahorran frase del programa repítela por favor raya que se meta un bocadillo que te ahorran ven a conocer joder raya que te meta un bocadillo que te ahorras bueno por rápido vamos a presentar la siguiente banda que vamos a poner que toca a Paco que nos trae a unos conocidos de la casa a los genenses que toca en el estaca por cierto el tema se los quiero dedicar en especial a Antonio Luis Gámez espero que estés escuchando el programa y que si te gusta que metas 10 pavos en el paypal de verdugo conocido en redes sociales como Antonio Bad Motorfinger que claro claro que podían haber sido los cabezas de cartel porque Antonio como yo tiene una buena armendra así que nada yo el tema que he elegido ha sido para mi gusto de lo mejorcito que he podido hacer que es cambiarse a cantar al español vale y el tema es el de annual que no sé por qué te ponen el nombre con dos n si han empezado a cantar en español pero bueno que eso que es de lo último que hay de lo que de lo que han subido y que me parece un temazo vaya de lo que han subido de lo que han subido Te siento cerca, te puedo oler En anual te encontraré Toda guerra es igual Toda vida es vida No quiero poder saber Sé todo lo que pude ser No puedo perder No hay descanso ni unidad Abandonado Sin camino oculto de destrucción No hay descanso ni unidad No hay descanso ni unidad No creo que vuelva a caer No creo que vuelva a caer Ni sentir Ni vivir Nunca más No hay descanso ni unidad 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 ¡No! Vale, de hecho el señor Antonio Gámez tiene un nuevo proyecto que ha nacido con las sesiones bravas de Chapel Radio ¿no, Víctor? Y es Serpiente Orión Muy rico, ¿eh? Están guapísimos Sí A ver, espérate Y bueno, de Santo Rostro este al menos va a ser el primer concierto que yo lo voy a ver sin Cookie su batería que ahora tienen otra batería nueva ¿vale? Y voy a verlo por primera vez en directo con ese nuevo batería Coño, que está guay la verdad que yo es más yo tuve un medio pique porque se me fue la boca para ver más de la cuenta ¡Qué raro! ¡Qué raro! El Antonio me pasó el tema cuando no estaba publicado y yo lo quise poner en un asesino nato y le digo voy a preguntar primero le pregunto a Antonio y como no me contesto le pregunté al Khan y me dice el Khan ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, déjate de tontería que no sé qué digo yo que ya ¿Que el Antonio te lo ha pasado? Y bueno, pues ya así La ibas a liar, pollito la ibas a liar Bueno, pero bueno, suyo tres canciones ya el de la moto en tu barrio está ahí está a topeísimo dándole a tope el tema este de Ferviente Orión el de creo que se llama Faki o algo así está brutal ese tema está guapísimo es el que más me gusta de los tres, vamos brutal yo lo veo para el Staka 2023 junto a Verdugo o Palmetto al Paradise o Palmetto al Paradise oye, que no me olvido del Chocho ¿Cómo era nuestro festival? Lava Chocho Lava Chocho o Lava Chocho Fest es Lava Chocho Fest madre mía bueno Paco y tú al Staka no solo va al festival no es una despedida o algo así dentro del festival una despedida sí es top secret sobre todo para el novio es lo que te digo el novio no escucha este programa espero que no nunca me ha dicho que lo haya escuchado espero que no lo escuche tampoco esto así que que sí y oye y una cosa que a mí me mola un huevo del Staka Fest es que encima la mayoría de las bandas que van hay muchos integrantes a los que conozco conozco o sea me refiero a conocer en persona de que hemos tocado con los crisis hemos tocado con eso ya con los brutas hay un compadreo ¿sabes lo que te digo? a los guanos los conoces también a los guanos a los filas a a santo rostro o sea que vamos allí voy a estar mejor más a gusto que el embrazo vamos hombre puedes abrir tu horizonte y puedes conocer a los de Manifa a los de los Maki a los de Bleeding Rock a los de Sacato yo ya te digo yo ya me llevo la guitarra en el maletero por lo que pueda pasar que nunca haces vale mía yo tengo una historia con de Sacato porque aquí mi Mari mi Mari que no estaba bien en el programa es muy fan de Sacato hola la Mari por cierto por cierto Mari cállate la puta boca y un resu fui cabrón y le hice perderse un bolo de Sacato allí le dije porque de Sacato era de las bandas que tocaban como a las 2 o 3 de la tarde en el resu y le dije sí sí vamos a comer al pueblo que tú tranquila que llegamos a tiempo para el concierto bueno hinchamos de comer y nos montamos en el bus llegamos al festival y estamos tocando la última canción de Sacato nosotros entrando por la puerta pero eso como se suele decir las peras con pan son menos bueno pero luego después la llevé a ver de Sacato en Sevilla cuando tocaron con 14 y ya los vio bien le he hecho fotos y todo y ahora pues a ver de Sacato otra vez bueno a mí me han dicho que por lo visto los de Sacato tocaron en el Apicopala de la semana papá y que dieron un bolazo que se te va a la olla así que tengo esperanza de repetir por lo menos de acordarme digo y a mí me han dicho que está muy muy guay en directo vaya yo no lo he escuchado la verdad vale a ver yo lo he visto en directo no es una banda que me flipen pero si en directo es verdad que en directo se le ocurren que te cagas ahí está yo es que no sé nunca he sido muy de Sacato la verdad pero bueno que tienen su público esta gente los petan no está claro está claro al que sí vimos en el Rezu con Víctor fue a pues ellos tienen dos vocalistas y uno es Pepo y Pepo tiene un proyecto que se llama Onza y a eso sí lo vimos a eso sí lo vimos allí en el Rezu y vamos un poco viñarrón también lo suyo los bocata los bocata que se ahorraban ahí está otra de las bandas potentes que van a tocar ahí que siempre son favoritas de todo el mundo es S.A. que es la banda que trae Víctor ¿no? yo qué voy a decir yo esta banda la llevo escuchando prácticamente desde que empecé a escuchar Metal y Rock desde el año yo qué sé noventa y cuatro tendría yo quince años quince y dieciséis años y siempre me ha acompañado si es cierto que le perdi un poco la pista durante unos discos pero luego con Cadenas de Odio del 2011 o 2012 los retomé otra vez y siempre lo que sé hasta el no intenta hacer esto en su casa pues los tengo los tengo todos originales o sea una banda que me flipa ¿no? y siempre me me han acompañado ¿no? porque son esas letras antifascistas meténdole mucha caña a la derecha y simplemente pues que haya un poquito de libertad ¿no? individual ¿no? que en este mundo que cada vez no intentan volver más hacia atrás ¿sabes? pues agradece que las letras de sea existan y que existan por vuestra sí aparte que en directo tocan que flipa o sea son súper profesionales vamos tienen ya más oficio que nada en la de nos vimos en Berlín que la tienen que tocar por cojones tú eres más de que digan judío cabrón o jodido cabrón yo no soy judío cabrón o sea porque son porque son hijos de puta y porque se están cargando al pueblo palestino básicamente yo te digo una cosa yo creo que tienen que estar hasta la misma polla de tocar el no vivo en Berlín hombre seguro es que tienen que ser vamos es que nos pasa la banda chica con los temas de mierda es que es verdad pero yo a mí lo que me parece curioso a mí lo que me pasó con sociedad alcohólica es que yo siempre he dicho que que en el círculo que yo me movía cuando empecé a escucharme pues era como muy autodidacta ¿vale? o sea yo tenía los típicos colegas que escuchaban que sin magodeo extremo duro toda la movida y después los que se iban ya a la otra parte que era Halloween Blink Guardian entonces cuando le hablabas de grupo de New Metal por ejemplo le decía sociedad alcohólica porque decía chucho y todo el mundo te decía nos vimos en Berlín pero yo la toma de contacto la tuve con el polvo en los ojos ese disco me parece una puta brutalidad está muy bien ese también lo metería yo dentro de los del top de discas de la primera época de los ESA totalmente y el siguiente el disco era rojo que no me acuerdo como se llama tiempo oscuro que venía la de piedra contra tijera exacto uno de los hits otro discazo otro discazo pero me quedo con el polvo luego porque a mí me marcó mucho y esa fue la toma de contacto entonces a ver después empecé ya a escuchar empecé a tirar para atrás escuché que si es ratas y tal y escucha la de no quiero participar exactale es que yo que sé cuando vale cuando nada vale nada exacto madre mía madre mía que bueno tenemos aquí en el tema pues todas todas esas caen en directo así que vamos a fliparlo un poquito te diré y te contaré se nota que el que el ayuntamiento de Jodas no es del PP bien bien se agradece un poco se agradece lo digo por lo por lo de que tocan DSA y eso o sea claro claro ojo ¿sois más entonces de la etapa metal de DSA o de la etapa esa hardcore punk de los principios? yo cuando era más las dos sí pero yo tiro más hacia la punkarra hasta hasta sí a ver el último disco por ejemplo el último que sacaron el sistema antisocial me parece muy bueno lo que pasa es que claro después de tantos discos han perdido un poquito el factor sorpresa pero siguen sacando material de muchísima calidad o sea iniegable ¿y qué tema vas a poner Víctor? pues le voy a dedicar uno a los votantes de Vox ¿vale? que se llama Ariel Ultra porque va dedicado al detergente ¿no? al detergente exacto y a toda y a toda esa gente a toda esa gente nazi que existe por ahí y que está todo colulando por desgracia y bueno y la letra lo dice todo vale me llamo entonces vamos a escuchar Ariel Ultra de Sociedad Alcohólica ¡Gracias! 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 Permitir que ellos sigan aquí Y esto que no marcha son Luz de la acción, eso es hoy Son ratitas, caras chorras Y bailar las desquí Cuando hay les penses En vida de las maneras Me gustan las cosas blancas Pero ni el nuevo os podrá Me podrán quitar los blacks Marcha de sobra Sánchez de la mano con Los pequeñillos Cerebros Y vamos, vamos, vamos Que no te recuerda No pares hasta el dueño Estás contando los Estás contando los que Estás contando los que Luchan por por terribles Tú eres un enemigo Si no piensas tu cual Si hay tu ropa Pura no Si tienes la capacidad Y su frustración Te convierte en el odio Sí, amor Una solución Me da una solución Y esta es la acción Entonces Vuestra planificación ¿Cómo pensáis que vamos a acabar el domingo? O sea, imaginaros que es ya domingo Son la una de la tarde ¿Cómo vayas a hacer? Yo con el pecho de la camiseta lleno de colillas y de gapos Estás rastrándome por el suelo Yo estaré con la cara de otro seguramente Buscando un vaso de gazpacho fresquito O algo así Ah, ah, ah Por cierto, por cierto Que se me olvidaba Que hemos dicho Que yo por ejemplo Voy a destacar Con lo de la Tema de la despedida Sí Pero es que el sábado es mi cumpleaños ¿Vale? ¡No me jodas! Sí, sí El sábado es tu cumpleaños Sí, sí, sí No me jodas Sí, sí, sí Madre mía O sea que el sábado Nos tienes que invitar a muerte Porque es tu cumpleaños Doble party, doble party Algo, Sara Algo, Sara Qué maravilla Hostia Ahora hay que preparar una cartica O algo, ¿no? Para llevarte allí Yo qué sé Es lo que me lo ha regalado de los demás Con que me caigan ya 40 casas Ya me vale ¿Sabes lo que te digo? Ah, pero que cumple 40 encima Encima, encima Hostia No veas, Paco No veas, ¿no? Cuesta planta ya No veas En mi cumpleaños Voy a estar en el SACA Va a ser También Es aniversario De cuando me saqué el carnet Es también aniversario De cuando vinieron los rolling a Málaga Porque todas esas cosas Han pasado el día de mi cumpleaños Qué bien, tío No veas No me caso Aniversario de cuando he perdido la virginidad Hace 10 años No, no El año ha pasado El año ha pasado Tengo un niño con 3 No salen las cuentas, Paco Tío, puta O sea que El cabeza de cartel del SACA En verdad Es Paco Y sus 40 tacos ahí Ya te digo Ya te digo En vez de SACA Se tendría que haber llamado Es Paco Es Paco Es Paco Es Paco Pues señores Yo solo digo Que si queréis Marcha este fin de semana No la busquéis en Fuengirola Porque no hay Metal Paradise Tenéis que ir un poco más para allá Tenéis que ir a Jodar En Jaén Que está en el SACA Por 30 euros Creo que vale la bono ahora, ¿no? Sí, algo así Era 39 con gasto O algo así 39 con gasto Que eso es nada Son dos días de festival Hay piscina Una piscina Me han dicho que tiene un foro De 1200 personas O sea 1200 Eso que es Eso que es 1200 personas La piscina La piscina Para que quepa todo el pueblo Parece que quepa todo el pueblo Y Y Ahí lo vamos a pasar De puta madre Y sobre todo Nos vais a encontrar A todos los asesinatos Reunidos en un sitio Y Paco Que va a estar celebrando Sus 40 años Va a invitar a todo el mundo Lo único que tiene que hacer Es acercarte a Paco Y decirle asesino es nato Y te invita a algo Ya te digo Os invito a que me inviten Pues señores Yo me voy a despedir Con un temita Dedicado a mi Mari Que es de desacato Ojo, cuidado Que es una banda Que tampoco Que me simpatice mucho A ver Musicalmente hablando Porque son unos tíos muy bajos Pero Tengo que reconocer Que tienen temazos Como este Que es Sombras Que publicaron un videoclip Hace unos meses Y con eso Vamos a cerrar El especial del Estaca Así que acordaros Vamos a estar allí Va a estar Paco Va a estar Marto Va a estar Víctor Va a estar yo Va a estar Mari Va a estar un montón De gente de Jaén Banda espectaculares Así que ya está ¿Qué más que decir del Estaca? Pues nada Que nos vamos a disfrutar Como niños chicos Vamos Seguro Vamos 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 Ah por cierto Y habéis sido bienvenidos A nuestro programa Hijos de puta He encontrado nuestra casa Oscura y solitaria Las luces de los coches Alumbran las persianas No fuma ya El señor de la ventana Ya se olvidó De que siempre te miraba Se me hizo de noche pronto Aún recuerdo el ruido De aquella ciudad No olvidé lo que buscaba Solo tenía claro Que iba corriendo a la deriva Su freno hacia el desastre Creí que ya No le importaba a nadie Que caminaba solo Sin saber muy bien a dónde ir Quería huir De una esencia inagritable He intentado guardar el equilibrio Mientras caiga en un abismo Sin mirar Nos fascina tanto a los salvajes Que la furia nos quiso no olvidar Somos ríos buscando en la tierra Un camino en el sol Abra hacia el final Como una bala voy luchando contra el viento Te digo la verdad Ahora veo que ya no me queda aliento Creí que ya No le importaba a nadie Que caminaba solo Sin saber muy bien a dónde ir Quería huir De una esencia inagritable He intentado guardar el equilibrio Mientras caigo en un abismo sin mirar Nos estás tirando a todos al mar Que la furia nos quiso dominar Somos ríos buscando en la tierra Un camino en el sol Abra hacia el final He intentado sacar las astillas Que mis manos se cruzaron cada vez Repertan y cortan las ramas secas Claramente perdían avanzar Busco la luz como si fuera un árbol Y solo encuentro oscuridad Busco la luz como si fuera un árbol Busco la luz como si fuera un árbol Busco la luz como si fuera un árbol Y al subir a la montaña Y al subir a la montaña Sin enfocarnos la carga ni al dolor He intentado guardar equilibrio Mientras caigo en un abismo sin mirar Nos estás tirando a todos al bajar Que la furia nos quiso dominar Que la furia nos quiso dominar Somos ríos buscando en la tierra Un camino inexorable hacia el final He intentado sacar las astillas Que mis manos se cruzaron cada vez Yo pretendí cortar las ramas secas Que realmente perdían avanzar Busco la luz como si fuera un árbol Y solo encuentro oscuridad Busco la luz como si fuera un árbol Que eliminara Busco la luz como si fuera un árbol Busco la luz como si fuera un árbol Funcional On a todas las ramas secas Cuidado Gracias por ver el video.